Seguimos conversando con el arquitecto José Ramírez y le pedimos que nos cuente algunos detalles del edificio, que ya tiene más de 104 años. Yo creo que este teatro es un coliseo que es una pequeña joya. No podemos, mucha gente cree que es el hijo menor del Teatro Colón. No, nos falta muchísimo. Nosotros sí, dentro de Sudamérica, tenemos creo que un puesto muy, muy importante, no solamente por la estructura envolvente que tiene la sala, que es casi como una esfera, por la cúpula y por la forma de herradura que tiene la planta y las alzadas del teatro. Es su magnífica acústica. Incluso las personas de capacidad, como los profesionales de la Universidad del Nordeste, tienen un departamento de acústica y ellos midieron y verdaderamente no hay lugares en todo el teatro que no tengan la misma calidad acústica que tiene el que está sentado en la platea como el que está en Paraíso. Se hicieron muchos, perdón, se hicieron muchos arreglos en este teatro, sobre todo la parte del techo y de la cúpula, y te hemos visto trabajar en cada una de esas imágenes, José. La prueba está allí, la prueba está allí en la cúpula, le pinté a los, mucha gente me dijo, vos pintaste a tus amigos. No, pinté a los amigos, pero a los amigos que tienen valor artístico para estar allí como un precedente y un antecedente y lo que sea que queden plasmados en este teatro de la gente que pasó y que nos representa a nosotros. Cualquiera de los folcloristas, los meseros que vienen, reconocen allí a Pocho Roa, a las hermanas Vera, a Isaac Wadisbol, en fin, a toda la playa de artistas de primer nivel que tenemos en la actualidad todavía. Así es que la gente no necesita preguntar quién es ese, quién es aquello. Es una lectura directa. Después están también así, en la parte lírica está representado solamente Armando Noguera en la ópera El Barbero de Sevilla, porque eso se hizo acá en Corriente, no con el vestuario que está allí, pero cantó acá este tenor correntino que nací en Don Goya, pero que hizo sus primeros pasos acá en el Teatro Vera. Lo importante es, como me acabas de decir, hiciste lo que se pudo y en la cúpula está, así que José, yo... Todo el teatro tiene la apariencia de un teatro de ópera ahora, para lo que fue creado. Este teatro fue hecho para la lírica y desgraciadamente, como no tenemos otro teatro, a veces contratamos otras figuras que no son de la lírica, pero que dan muy buenos resultados, porque el público tiene un espectro de todos los artistas que pueden elegir a gusto de cada uno. ¡Gracias!